bienvenidos a tu programa la canción de la ocasión mi nena cuál es la canción para el día de hoy con ese fondo musical bueno a propósito de el 26 aniversario de la corporación de salud del estado de mérida aprovechando un poco este ambiente natural les quiero regalar una canción perteneciente a las asociaciones que de venezuela que dice así la mañana es clara y el cielo azul caminemos avancemos que al final de la marcha nuestra flor de lis nos guiará el campamento a descansar al lugar donde el sol ilumine el campamento con su luz para hacer lo mejor siempre listos para hacer la buena el ciclo en acción y en la tarde roja se pone el sol y entonamos las canciones su ritmo pone alas al corazón y volvemos así con ilusión a donde al lugar donde el sol ilumine el campamento con su luz para hacer lo mejor siempre listos para hacer la buena acción la buena acción esta es la canción de los escados sí señor es el himno es una de las tantas canciones que contiene el cancionero escado de la asociación escado de venezuela un aporte que se hizo hace más de 100 años para la formación de niños jóvenes y adultos como ciudadanos que esa pues el propósito final de esta asociación en nuestro país han escuchado ustedes a mi nena lozada quien es periodista muy activa en mérida y además de eso pues fue escado o sigue siendo estado que el grado de escado tiene ahí yo en su momento de formación llegué a hacer robert ciudadana y actualmente soy adulto colaborador de la asociación escado de venezuela perteneciente también a la fraternidad de antiguos escados y guías de nuestro país bueno han escuchado a mi nena y en una próxima ocasión nos vemos con la canción de la ocasión que depende de lo que cada quien quiera expresar y manifestar en pro del acervo cultural